Hola, buenos días, soy Jacqueline Peshare, estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El propósito de la reunión de hoy es dar a conocer lo que ha estado haciendo el artículo 19 en materia de publicidad oficial. Desde 2008, con una primera reforma constitucional en materia electoral, pero sobre todo 2014, se planteó la necesidad de hacer una, no solo la necesidad, sino fue un mandato constitucional de que el legislador hiciera una regulación de lo que tiene que ver con comunicación oficial en general y la publicidad oficial de manera muy concreta. Y le dio un plazo para que el Congreso legislara al respecto. ¿Por qué es importante esto? Pues porque hay que tener mucha claridad sobre hasta dónde llega la facultad de los gobiernos para emitir publicidad oficial. La publicidad oficial tiene que ceñirse a los propósitos de informar y no a los propósitos de tener una herramienta para condicionar la libertad de expresión de medios de comunicación. Yo diría que eso es algo muy preocupante de la falta de regulación, aunque no sabemos hasta dónde se ejerce los recursos públicos para condicionar la libertad de expresión de parte de medios de comunicación.